Los asientos del Área Internacional del Aeropuerto Jorge Chávez se han convertido en su nuevo hogar desde hace más de un mes y no pierde la esperanza de reencontrarse con sus padres. Diuliana Sánchez Pereira, una ciudadana venezolana de 28 años, vive momentos difíciles luego de que durante un viaje a Europa sufrió el robo de sus documentos. Entre ellos, su permiso de residencia. Desde ese momento empezó su calvario. Diuliana llegó a Perú junto a sus padres en el 2019, con sus documentos en regla y tenía un trabajo estable. Sin embargo, en septiembre del 2023, decidió hacer un viaje a Europa, donde visitó Roma, y fue allí donde, lamentablemente, sus planes dieron un giro inesperado. Y salió con un permiso que Migraciones da por un mes. Estando en Europa, ella sufre un atraco, la robaron, pues le robaron su cartera con todos sus documentos. Y desde ese momento ella pidió ayuda a la embajada de Perú en Italia, donde le dijeron que no le podían dar salvoconducto para que regresara a Perú, pues no es ciudadana peruana. Entonces fueron a la embajada de Venezuela y allí, sí, con un salvoconducto, regresa a Venezuela, donde ella empieza el proceso de sacar el pasaporte para volver a ingresar. Pero todo este trámite hecho por la joven tardó más de lo planeado, provocando que no pueda entrar al Perú, porque el permiso de un mes otorgado por Migraciones llevaba un buen tiempo vencido. Diuliana asegura que hasta el momento no permiten que su madre pueda llevarle ropa o medicamentos. Tanto como mi mamá, con ayuda de Defensoría del Pueblo, intentaron hacerme ingresar un bolso, porque se entiende que yo vivo acá, así que acá tengo ropa, acá tengo todo, y no le han permitido, tengo 34 días y no se ha permitido que nadie me ingrese nada, ¿no? Migraciones se ha pronunciado sobre este caso, aclarando que la joven se encuentra desacatando la notificación de inadmisión y que se le denegó el ingreso a Perú por no tener visa y porque su permiso temporal de permanencia no se encuentra vigente. Es un caso de que lo veo muy injusto porque ya tenemos cinco años en el país. No la manejó, no la manejó, no se asesoró, ella se confió, o sea, no. En esos momentos ella no tiene visa. No tiene visa. Los padres de Diuliana aseguran que continuarán luchando para que su hija pueda recibir ayuda y acabar con este suplicio.